Hola, ¿qué tal? Espero que estén bastante, pero bastante bien. En esta ocasión tenemos un video sobre aplicaciones que en verdad están bastante buenas. Yo las suelo usar frecuentemente y por eso las incluyo en este top de aplicaciones del mes de octubre. Con lo cual, si te interesa este tipo de videos que se lancen más seguidos en el canal, deja un buen like desde ahorita. Y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas aquí debajo en el botón correspondiente para que no te pierdas del demás contenido que próximamente estará subiéndose a este canal. Y muchas gracias también por todo el apoyo que me has brindado, tanto con tu suscripción, si ya eres suscriptor, así como los comentarios y los likes que has puesto en los videos anteriores. Con lo cual, no me enrollo más. Y si te parece, comenzamos con el video. Muy bien, te cuento que el equipo que estoy usando actualmente es el Huawei P40 Pro Plus y te muestro las aplicaciones 5 de las que más uso y recomiendo, obviamente, por lo mismo. Porque sirven bastante bien, con lo cual, el enlace a cada aplicación lo encontrarás aquí debajo en la descripción por si alguna de estas te interesa. Así que comenzamos por la primera de estas y sin duda es esta de calendario que es como una agenda y me sirve básicamente para tener diferentes temas de organización. Tenemos una lista de tareas, tenemos también una visualización de manera semanal, en fin. Hay varios widgets que simplemente los lanzas agregando widgets a tu pantalla principal. Buscas aquí el apartado del calendario y tendrías esas opciones. De agenda, de día de lista, de agenda mensual, semanal o lista de tareas para que añadas mucha productividad y organización a tu día, a tu semana, a tu mes con esta aplicación que en verdad está bastante bien porque incluso se sincroniza con tus calendarios de Google, de Outlook para que tengas también mucho más a la mano ese tipo de cuestiones. Así que en cuanto a organización, esta aplicación llamada Calendario la recomiendo. Aquí hay un juego llamado Bounding Bounding que próximamente verás contenido sobre este juego que está bastante interesante. Así que no le pierdas la pista a el nombre de este juego Bounding Bounding. Así que muy próximamente en el canal. Tenemos una aplicación bastante sencilla pero que te puede aportar cierta utilidad a la hora de jugar juegos de mesa. Y simplemente vas agregando participantes y seleccionas el color y el marcador. Con lo cual seguimos agregando más. Y conforme se van agregando más, pues obviamente la interfaz va cambiando o va reduciendo el tamaño del jugador en turno. Y ya simplemente puedes agregar una cantidad o puedes eso configurarlo en los ajustes para que al momento de darle en más, cambie quizá de 5 en 5, de 10 en 10, dependiendo el tipo de juego que estás jugando o incluso simplemente le picas al número y aquí aportas el valor exacto dependiendo, como te comentaba, pues cuánto es que le sume si está ganando, cuánta cantidad le sume al jugador. Con lo cual, en verdad está bastante bien para que ya no corras con lápiz y papel cuando notes o juegues, por ejemplo, el dominó, la baraja o cualquier juego que requiera un marcador. Esta es la opción más recomendable. Una aplicación que yo ignoraba y que quizá sea bastante popular y tal vez la conozcas, pero si no lo haces, en verdad te invito a que la descargues. Se llama Kahoot y es para hacer test, pero colaborativos. No solamente test, sino como un juego de preguntas y respuestas. Algo de este estilo, pero de forma tal que te puede servir tal vez para la familia, reuniones con amigos, incluso actividades en la empresa, en el trabajo, con lo cual es bastante fácil. Simplemente buscas cualquier tipo de test que haya de todo tipo de tema, de deportes, de películas, de cultura general, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual simplemente seleccionas cualquier test que ya está o incluso tú puedes crear el tuyo propio y ya simplemente le das a jugar, te aparece en vivo y le das a clásico. De esta manera aquí aparece un código y lo que va a ser la otra persona o las demás personas con las cuales hagas esta actividad. Simplemente en este caso cerramos esto, pero obviamente eso se queda abierto para el administrador del juego, por así llamarlo, y tú simplemente buscas en tu teléfono y en cualquier parte donde te encuentres. No hace falta que estén juntos, simplemente con que sepas el código. Aquí lo ingresas, ingresas el número del código, después ingresas tu nombre o algún distintivo para que sepas que eres tú y ya pues eventualmente comienzas con el juego. Con lo cual, si quieres que hagamos un video al respecto y más completo de esta aplicación Kahoot, déjamelo aquí debajo en los comentarios. Pero en verdad te invito para que pases un rato muy entretenido con tus amigos, tu familia, tus compañeros del trabajo, descargues esta aplicación llamada Kahoot. Una aplicación muy muy interesante es esta llamada PL Pro 2. Está en la tienda de aplicaciones, con lo cual no hay falla. Recuerda, link de cada aplicación revisada o mencionada aquí debajo en los comentarios. Lo interesante, lo especial de esta aplicación es que puedes ver canales de televisión, ya sea de televisión abierta o de televisión de pago en tu pantalla del teléfono y ya simplemente quizá podrías compartir la pantalla con tu televisión para proyectarla y verla en grande. Con lo cual no hace falta que tengas o que pagues algún servicio de televisión satelital, simplemente con esta aplicación tendrías todos los canales más populares que existen. Por ejemplo, vamos a revisar uno que te parece Discovery Home and Health, con lo cual simplemente le picamos a este canal y automáticamente simplemente sale publicidad. Esto es muy frecuente, pero una vez que la saltes ya no te debería molestar y tendrías ya lo que está pasando en aquel canal desde tu teléfono de una forma bastante práctica, con lo cual si quieres igualmente que indaguemos más en este tema, déjamelo aquí debajo en los comentarios. Pero esta aplicación lleva por nombre PL Pro 2 y es para ver canales de televisión en la comodidad de tu dispositivo móvil. Finalmente, una de las que más me han preguntado sobre qué aplicación es esta que cuando lanzo de esta manera sale esta barra lateral donde incluso hay carpetas. Esta aplicación que hace posible esto es la aplicación llamada MeteorSweep, con lo cual está justo de este lado aquí. MeteorSweep tendrías la oportunidad de tener una barra lateral y lanzarla desde cualquier parte de la pantalla. En este caso puede ser desde la parte de acá. Incluso al mismo tiempo tendré varios lanzadores para que tengas quizá tu escritorio mucho más limpio y las aplicaciones que uses más habituales pues las lances de esta manera, ya sea en la parte de abajo, en la parte de arriba, ya sea en la izquierda o en la derecha y tengas mucho más organizado tu teléfono. Con lo cual esta aplicación es llamada MeteorSweep. Recuerda que si quieres que hagamos este tipo de videos más seguidos en el canal, deja un buen like a este video, comenta aquí debajo lo que tú opinas sobre este contenido. También si no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas aquí debajo en la sección correspondiente, en el botón correspondiente. Y no me queda otra cosa que desearte un excelente día y cuídate mucho porque nos vemos en un próximo video. Nos vemos, adiós. ¡Suscríbete!